Al que está sentado en la inmensidad Elevamos nuestra honra Y compartimos junto a Él La bendición de su poder Dios es digno de adoración Pues venció al enemigo con fe y valor Sigo su camino confiando en Él Y bajo sus alas descansaré Su brazo me sostendrá Su promesa cumplirá Sobre toda vanidad Mi oración incenso es Con palabras, oh Jehová Mi canción elevaré Dios es digno de adoración Pues venció al enemigo con fe y valor Sigo su camino confiando en Él Sigo su camino confiando en Él Y bajo sus alas descansaré Descansaré Su brazo me sostendrá Su brazo me sostendrá Su promesa cumplirá Sigo su camino confiando en Él Sigo su camino confiando en Él Sigo su camino confiando en Él Y bajo sus alas descansaré Y bajo sus alas descansaré Su promesa cumplirá Su promesa cumplirá Su promesa cumplirá Su promesa cumplirá Gracias.